...de mis recuerdos, nunca más podré olvidarte. Me hace falta tu presencia para sentirme feliz. En las noches de verano, las estrellas nos alumbran. Y en la alegre serenata, te compuse esa canción. Fueron para mí, días que nunca olvidaré. Para sentirme más feliz, debo soñar aquel ayer. Para volver a vivir, a mi romance tan feliz. Debo cantarte otra vez, lindo Pazú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!